La inserción de la mujer en la producción de alimentos es una máxima que tiene Marta Orsel Adeis, uno de los mejores ejemplos en la provincia de Las Tunas. Esta campesina dirige la CSS Gonzalo Falcón, dedicada a la producción de cultivos varios en la zona de Dumañuecos del municipio de Manatí. Cuenta con 119 socios, entre ellos 19 mujeres y 10 jóvenes. Tenemos 7 en la dirección de las cooperativas y aquí como están en el área de la Casa de Posturas son 7 trabajadores. La producción de posturas es una de las iniciativas que ha permitido no solo incrementar la semilla necesaria para los cultivos, sino el empoderamiento de las mujeres de esta zona. La iniciativa de la Casa de Posturas del proyecto Pocó consiste en producir posturas de hortalizas para el municipio y a la vez emplear mujeres de la comunidad que anteriormente no trabajaban. Ha tenido un gran impacto en la comunidad y en el municipio porque a través de aquí se comercializa toda la postura de las 12 cooperativas y también en la comunidad compran posturas para sembrar en los patios, en las parcelas, en las granjurbanas, etc. Concretar una estrategia para comercializar mejor los frutales que se pierden en el campo es una de las insatisfacciones que todavía tiene esta productora. A pesar de lo logrado, Marta confiesa que falta mucho para que la mujer campesina ocupe el lugar que merece. Anteriormente tenía que enfrentar todos los problemas como mujer yo sola y ahora no. Y ahora habemos 19 mujeres en la cooperativa en diferentes frentes y ya entre todas nos ayudamos, resolvemos los problemas y nos enfrentamos mejor a los campesinos que a veces son medio machistas todavía y no nos aceptan como dirigentes. Joey Hernández González, LTV Noticias.